Música ¿Qué te parece maravilloso? Música Si a tu ventana llevas una paloma Trátala con cariño con mi persona Cuéntala tus amores riendas de vida Coronala de flores esposa mía ¡Ay, chinita que sí! ¡Ay, quédame tu amor! ¡Ay, que vente conmigo, chinita! ¿A dónde vivo yo? ¡Ay, chinita que sí! ¡Ay, quédame tu amor! ¡Ay, que vente conmigo, chinita! ¡Ay, que vente conmigo! ¡Ay, que vente conmigo! ¡Ay, que vente conmigo! ¡Ay, cuédame tu amor! Música No te quiero nada, ni cererte mi bandera, por fin muriendo me estoy, me estoy muriendo de pena. Te quisiera aborrecer, más te quiero y te reír. Ya pa'l mundo no soy honra ni buena, si la espalda también me vuelves tú. Arrastrando yo voy con mi cadena, subiendo mi salvario, acuesta con mi cruz. Cual la gente soy una magdalena y en mis noches no brilla ni una luz, pero solo Dios sabe que siempre es muy buena. Por fin muriendo me estoy, me estoy muriendo de pena. Me preguntan si te quiero y yo digo que alivarte de mí. Me preguntan si te quiero, te quiero más que a mi vida. Me preguntan si te quiero, te quiero más que a mi vida. No te quiero nada, ni cererte mi bandera. Por fin muriendo me estoy, me estoy muriendo de pena. En vos claveles, lirios morados, lirios azules, ricos padres. Las rondadoras y rondadores compran mis flores para vivir. Para la dama, la francesilla, para los galanes, el tulipán, para la ausencia, la margarita, para la inocencia, la flor de azar. No hay dama alguna que en sus balcones no tenga un ramo prenda de amor. Porque en el eco de sus canciones brinda un capullo a su rondador. Se va a chispear la doña, quien haiga con los puebleros, quien haiga con los puebleros flojazos pa' la bebida. Pa' ellos la caña es prohibida y el vino es pa' los matreros. Yo como criollas ociero me río de esa mozada. Nuestra patria está arreglada con esos niños puebleros que piden agua al pulpero y brindan con limonada. ¿Me permite la guitarra? ¿Cómo no? Sírvase. Gracias. Se merece. Al llegar del extranjero, al llegar del extranjero a esta tierra bien amada, conocí a esa mozada que ustedes llaman pueblera. Es guapa y se juega entera aunque tomen limonada. Pero la gente se olvida que con agua es bautizada y que es bendita la lluvia sobre la pampa soleada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!